La avenida 6 de diciembre Aquí se está terminando con la obra Y hoy nuestro medio de comunicación por la mañana realizó un recorrido Pero se pudo ver que el asfalto está lleno de pequeños huecos Además, cerca de la Casa de la Liga Cantonal se encuentra emposada el agua Debido a que existe una desnivelación Y aunque esta avenida se encuentra así Aquí ya todo supuestamente se está terminando Debido a que se puede ver que se encuentran pintando Por este motivo pedimos una entrevista al ingeniero encargado a la obra Pero no quiso dar versión alguna Cuando me vea un poquito desocupado Mire que estoy con todo el trabajo aquí Es más, se puede añadir que con esta ocasión Son tres veces que se niega ante nuestras cámaras Aquí les reportó para May TV Noticias Y RTU Radio, René Quesada